Dile a Luis que nos da una bola, vamos, dale ¡Luis, dale una bola! Claro, vengan ¿Y a ustedes les gusta la velocidad? Dale, 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 dale ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, Dios mío, un accidente! ¿Qué fue? Vamos a ver Anda pa'l carajo, Luis Vargas Aquí estoy, vivito Preciosa colita Doña Victoria, ¿cómo sigue Luis? Gracias, Paquemate Un día por la mañana salía yo de una fiesta Un día por la mañana salía yo de una fiesta Como yo no tenía sueño me tiré a dar una vuelta Como yo no tenía sueño me tiré a dar una vuelta En la calle, en las carreras de la ciudad de Santiago En la calle, en las carreras de la ciudad de Santiago Mi amiga Dalgisa y yo, ahí fue que fracasamos Mi amiga Dalgisa y yo, ahí fue que fracasamos Y su hermanita también Estoy vivo Pero yo no me lo creo Yo no le llamo fracasamos Porque eso a mí me enseñó Yo no le llamo fracasamos Porque eso a mí me enseñó A descubrir los amigos También los que no los son A descubrir los amigos También los que no los son Julio y Pedrito Producción Estaban preocupados Un minuto de silencio Los DJ todos pedían Un minuto de silencio Los DJ todos pedían Para informarle a la gente Que ya había perdido la vida Para informarle a la gente Que ya había perdido la vida Andando yo por el campo Descubrí una maravilla Andando yo por el campo Descubrí una maravilla Un hombre comiendo un mango Chupándole la semilla Un hombre comiendo un mango Chupándole la semilla Y chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Y que buenas son Todas las semillas Pero que sabrosas son Todas las semillas Y sigo Que nadie me pone la mano Las mejores frutas son Naranja, melón y piña Las mejores frutas son Naranja, melón y piña Pero a mí me gusta el mango Pa' chuparle la semilla Pero a mí me gusta el mango Pa' chuparle la semilla Chupa, 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 que chupan Chupa la semilla Chupa, 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 que chupan Chupa la semilla Y qué buenas son Todas las semillas Pero qué gustico tienen Todas las semillas Ay Gilberto dice Que le gustan los alemanos Y Ucho Colón también Allá en Nueva York En una fiesta mujeres Todo puede suceder En una fiesta mujeres Todo puede suceder Seguido llámeme a mí Se lo voy a resolver Seguido llámeme a mí Se lo voy a resolver Si usted metía en bailar Se le des clava el zapato Si usted metía en bailar Se le des clava el zapato Seguido llámeme a mí Que yo se lo clavo Seguido llámeme a mí Que yo se lo clavo Yo se lo clavo Yo se lo clavo Yo se lo clavo El zapato yo se lo clavo Yo se lo clavo Yo se lo clavo El zapato yo se lo clavo Yo se lo clavo Con tachuelita Y hasta con clavo de pared Pa' que sienta Si usted metía en bailar Se le despega la suela Si usted metía en bailar Se le despega la suela Seguido llámeme a mí Que yo se la pego Seguido llámeme a mí Que yo se la pego Yo se lo pego Yo se lo pego Yo se la pego La suela yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego La suela yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego La suela yo se la pego Tengo un cemento especial No me jales Yo conseguí una mujer que es muy buena de verdad Y cuando ella está conmigo todo me lo quiere dar Yo conseguí una mujer que es muy buena de verdad Y cuando ella está conmigo todo me lo quiere dar De tanto que ella me quiere, ella no encuentra que hacer Y cuando ella está conmigo solo ella me dice así Ay papi si, 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 ay papi si Tú sabes que yo te quiero Luis Parga sigue Dominando, dominando Gonzalo Giovanni, allá en Santiago De tanto decirme papi se me pegó la costumbre Y cuando ella está conmigo también yo le digo así De tanto decirme papi se me pegó la costumbre Y cuando ella está conmigo también yo le digo así Ay mami si, 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 ay mami si A la hija de Marola le dieron un machetazo A la hija de Marola le dieron un machetazo La llevando ni un doctor para que se la cosiera La llevando ni un doctor para que se la cosiera Cuando el doctor vio la herida contesto de esta manera Cuando el doctor vio la herida contesto de esta manera Contesto de esta manera Pero querida tan grande La llevando ni una doña que se monta en Anaísa Cuando ella miró la herida se murió de la risa Cuando ella miró la herida se murió de la risa Y solo le contesto Sáquale de aquí que no puedo ver sangre La llevando ni un bocó a Juana Mendeja y Haití La llevando ni un bocó a Juana Mendeja y Haití Cuando el bocó vio la herida nada le pudo decir Cuando el bocó vio la herida nada le pudo decir Y solo me contesto Salí de mi pueblo Salí de mi pueblo Muy desbaratado Salí de mi pueblo Muy desbaratado Cuando regresé Ya había progresado Cuando regresé Ya había progresado Y llegué a la playa A tomar una fiesta Y llegué a la playa A tomar una fiesta Cuando terminé Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Alguien no se sentía bien Por el éxito alcanzado En mi vida Y trató de empañar mi nombre de un golpe Porque la envidia no mata pero mortifica Que con mi conjunto Que con mi conjunto Y con mi familia Que con mi conjunto Y con mi familia Me llevaron preso A la policía Me llevaron preso A la policía Y mi pobre madre Llorando decía Y mi pobre madre Llorando decía Suelta en mi amigo Quítenme la vida 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 Que ese lo parí yo, decía mi mamá Y doy la vida por él Los ingenieros, caramba Los ingenieros y tampoco peloteros Los ingenieros y tampoco peloteros Porque mi abuelo era parcelero Porque mi hermarría era parcelero Ay, yo sé, compa, yo sé Ay, yo sé, compa, yo sé A las mujeres les guste y yo sé por qué A las mujeres les guste y yo sé por qué ¡Woo! ¡Woo! Siento el maíz pero a la bruta Siento el maíz pero a la bruta Me quiero los granos y también las cruzas Me quiero los granos y también las cruzas Ay, yo sé, compa, yo sé Ay, yo sé, compa, yo sé A las mujeres les guste y yo sé por qué A las mujeres les guste y yo sé por qué Las mujeres de mi pueblo son mujeres de verdad Las mujeres de mi pueblo son mujeres de verdad Cuando venden sus tomates todos lo quieren comprar Cuando venden sus tomates todos lo quieren comprar Yo me muero por el tomate maduro Yo conozco una mujer que es muy buena de verdad Yo conozco una mujer que es muy buena de verdad Si usted le pide el tomate, enseguida se lo da Si usted le pide el tomate, enseguida se lo da Yo me muero por el tomate maduro Bueno, Elida, y Sito Zapata, volvió Luis Vargas Oye, Genaro, en Estero Ojo Y los Pecadores DJ Tico, in the mix Mamá me dio una cuenta, para que se la sacara Mamá me dio una cuenta, para que se la sacara Y yo le decía mamita, no te apures, eso no es nada Y yo le decía mamita, no te apures, eso no es nada Mamá se puso brava, porque no se la saqué Mamá se puso brava, porque no se la saqué Y cuando llegué a la casa, le dije ya terminé Y cuando llegué a la casa, le dije ya terminé Mamá me la sé, mamá me la sé Mamá me la sé, la cuentecita que usted me dio Mamá me la sé, mamá me la sé, mamá me la sé La patecita que usted me dio Esto va dedicado para Mario el Capitancito en la Vega